La marea más grande de México Y para todos los motolocos de México ¿Qué días? Son las nueve en la noche Se descompuso el coche Traje la moto nueva Para que no te abroches Ya son las nueve Y ahora es jueves Ya son las nueve Dale, vente y súbete a la itálica Vente solita mamacita como quiera Alza la mano a todas las chicas solteras Hay que gastar lo que traigo en la cartera Ponte bonita y vamos pa' la carretera Y tra, tra, dale que no pare Tra, tra, que eso no se acabe Tra, tra, dale que no pare Tra, tra, que eso no se acabe Dale, vente y súbete a la itálica Súbete a la itálica Súbete a la itálica La itálica Son las nueve en la noche Se descompuso el coche Traje la moto nueva Para que no te abroches Ya son las nueve Y ahora es jueves Ya son las nueve Dale, vente y súbete a la itálica Vente solita mamacita como quiera Alza la mano a todas las chicas solteras Hay que gastar lo que traigo en la cartera Ponte bonita y vamos pa' la carretera Y tra, tra, dale que no pare Tra, tra, que eso no se acabe Tra, tra, dale que no pare Tra, tra, que eso no se acabe Dale, vente y súbete a la itálica La itálica Súbete a la itálica La itálica Súbete a la itálica La itálica La itálica Súbete a la itálica La itálica La itálica La itálica La itálica La itálica ¡Gracias por ver!